hola amigos cómo están volvimos volvimos a la casa del terror más conocida como la casa del terror amigos yo sé que muchos han escuchado a berta y velásquez casi votaba al raúl yo sé que muchos han escuchado de berta velásquez y quiero decirles de que ella hoy vino aquí a guatemala y anda visitando a algunos beneficiados y entre ellos pues está visitando hoy a sandra que es hija de doña rosa la hondureña para ubicarla más y pues ella le dio una sorpresa y a la vez una gran oportunidad para arreglar sus documentos así que sandra se va para honduras se la va a llevar para honduras entra pero se está cambiando no sólo está arreglando su maleta aquí está bien como está oscuro no se mira permiso permiso entonces a sandra pues la agarraron de sorpresa ahorita estaba indecisa pero yo le digo una oportunidad pues no tan fácil de este nivel va sandra como se siente nerviosa me imagino sandra sandra se va para honduras nerviosa sandra triste dejar al amor de su vida más no es que ahí quiere ir pero no se puede no le dan permiso ya llamó para donde él está trabajando pues no le dan permiso por dar la vida está sudando una pastilla una pastilla porque se quita el dolor de cuerpo y fiebre manía de las comidas pues sí y cuéntanos cómo cómo te sientes que tu mujer se te va a ir vos un par de días pues la verdad que son días no es una eternidad hijo y la verdad que yo sé pero si sentís el grupo no va a sentir eso dijo todo hombre siente eso le va a hacer falta sí porque unos con tres días o dos días ya ya no puede ya necesitan a la mujer pues ahí cerquita jajaja sí pero no por otras cosas sino porque uno es gran apoyo por eso no por eso lo decimos también va porque ya le va a hacer falta sentir triste está sudando los dos los dos están sudando y y y sandra que dice que dice que dice eh eh ahorita con esta noticia que le dio berta velázquez te digo berta velázquez pues es una suscriptora que ya tiene un buen tiempo de estar viendo el canal y ha ayudado a varias familias incluyéndote incluyéndote la Jenny me mandó aquí un dato entonces el plan de ella es llevársela, arreglar los papeles exacto, sí pues como ella no tiene ni pasaporte, ni DPI, nada solo mi federal de Honduras y aquí tengo los papeles que van voy a necesitar para los que me dan en el centro de salud, pues puede reconocer si bueno eso es lo más importante que tengo que y la nena se va también fíjate Sandra que así como tus niños pues tienen que, les tienes que sacar papeles de aquí de Guatemala porque ahí en el centro de salud me dijeron que con el pasaporte si puedo ya reconocerlos aquí en Guatemala, verdad que sí porque ellos aquí nacieron sí ok, cuéntanos un poquito cómo está el trámite de tu DPI porque a mí se me olvidó pues para tramitarlo tengo que estar tal vez unos tres meses allá porque voy a ir y voy a dar mi firma me van a tomar la foto tengo que esperar todavía que me lo entreguen porque se tarda como tres meses o cuatro así ajá solo que lo deje tramitado ya cuando ellos ya lo tengan tengo que regresar nuevamente a traerlo ajá, a traerlo cómo miras la oportunidad que te da ahorita Berta Velázquez pues la verdad es una gran oportunidad porque ya para nosotros ya lo veía algo complicado ella te va a cubrir los gastos ya se comprometió y es un gran apoyo lo que ella me está dando también sí, definitivamente así es si ella se está hablando yo con él va a pedir permiso si no te dan pues bueno va a tener que ir yo ya es algo también de lejos no tenés vos, no? el que tengo es de línea y juz pero como toca pago si no lo lo queda sí pues por gusto ajá ok pues suerte muchachos suerte gracias aquí hay unas cositas que Berta Velázquez les trajo y se las entregamos ponete del otro lado Raúl no, ahí estoy sudando sí de los nervios digo yo un bote de vitamina E de 500 pastillas esto es aloe vera jabón o jabón no sé si es jabón o algún té no sé pero yo creo que trae sobrecitos adentro no es jabón no es jabón ajá está bien estos son para que se bañen pero mis trajes son pastillas para los niños creo yo porque dice PM spline ring PM son ibuprofen ah sí sí ahí dice ya les entregaron ah ajá hasta te menopéne aquí viene también un perfume para Sandra y pues un carrito para tu nena el pelón santarroseño el pelón santarroseño sí pelón ahí anda el pelón ve pelón hola pelón no se quiere reír porque le tengo la cámara ni quiere el pelón están enamorados de la sonrisa que tiene bueno 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 estos son como corbatillas ajá corbatillas arroz este es crema crema es mantequilla de maní mantequilla de maní mantequilla de maní y estos son lentejas lentejas esta queda bien rica con carne de sérvia ¿allá habrá comido? ya ya no sé como que fueran frijoles blancos sí algo así un recado y todo bueno entonces de parte de Berta Lidia Berta Berta Velázquez así es así es bueno seguimos seguimos entonces enfocando jajaja vamos a ver qué más va a llevar porque aquí ya está casi lleno eso es la maleta del bebé o también de usted es de todo porque es la única que tengo ajá no tienes otra maleta no ahí voy a llevar y en esa machila ve y en esa de trabajo ese es de trabajo ajá de trabajo ajá pero si tienes que llevar ropa interior tienes que llevar pañales para el morral algo de la nena algo de la nena si y en que sean ese morralito el que tienes ahí si en que sea el morral ¿verdad? pero de una vez van a jalar hoy o? si si es que ella hoy la llevan a la ciudad a doña Berta y la agarran para Puerto Barrios ajá ahí le digo a él como los agarraron de sorpresa le digo si hubiéramos sabido ya hubiéramos tenido listo todo le si hombre bueno dijo no se no hay que dejar de desaprovechar la oportunidad que ella nos va a brindar vos si cuando fuiste allá al consulado de aquí de Guatemala te dijeron que tenías que ir a Honduras si eso me dijeron verdad que si a sacar el pasaporte si porque anduvimos dando vueltas por eso se pagó bastante en el taxi anduvimos averiguando fuimos ahí donde sacan pasaporte perdón y nos dijeron que era imposible porque como ya no había nacido aquí tendría que ir hasta Honduras porque allá fue donde arreglaron me arreglaron papel después vos ahorita de Honduras no tenes tampoco o si? bien tengo si tenes de Honduras si ahí se lo llevo mmm ya entonces cuando llegues allá averiguate bien cual sería el proceso o que te conviene a vos para que obtengas tu DPI de aquí de aquí de Guatemala o o te dijeron aquí en Guatemala que con el pasaporte hondureño ya te ya podías eh aplicar para el trámite del DPI no no? eso solo es para reconocerlos a ellos mmm y para tener tu DPI? pues ah tengo que casarme pero tengo que tramitar siempre mi DPI allá ya casándome ya cambian los papeles mmm pero voy a averiguar bien si pues voy a aprovechar de una vez el viaje y si puedes de una vez solicitar tu identificación de allá aparte del pasaporte pues de una vez la tramitas aunque después la vayas a traer si ajá si porque ya sería ya diferente porque ya solo es ir a traerlo si así es ajá así es bueno pues buen viaje ah jajaja buen viaje por aquí hola niños ¿le gustó el carro? pelón puchico pelón quien te mira va el ron ron ya va creciendo ya ron 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 ¿cuánto tiene ahorita? un año un año ya? si y se le quitó la varicela ya y al final que le hicieron? el agua roja con calmantes ajá ah si se le bañó santo remedio santa rosen jajaja 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 unos remedios que hacer hasta yo ya me puse nervioso jajajaja a mi me dan ganas de irme a Isabel a jajajaja jajaja de un mira te esta dando algo nena de un jajajaja jajaja para meternos ahora jajajaja si no no hubiera habido aquello tal vez tal vez ajá y no la otra vez estaban haciendo planes de ir allá a Honduras con ellos wey ajá verdad ajá va pues se nos va la Sandra va a arreglar sus papeles ahí porque la otra vez la que la apoyó fue Berta Flores pero pues solo fueron a averiguar algunas cosas pero no exactamente fueron a sacar sus papeles si pero el día de hoy se irán a lo bueno que la suscriptora va a a a Honduras creo yo pregúntale Raúl o Honduras va si para allá va ella para Honduras va Berta para Honduras va para Honduras va ir si y regresa verdad si ella dijo que iba a regresar por venir a dejar a Sandra ajá en su barrio dice y luego ella va a ir a Sandra a Honduras mmm si pues y luego regresa para acá bueno entonces quédense al pendiente de los videos que le vamos a decir que fue lo que pasó y nos vemos en un próximo adiós adiós